Música Hola, fresca la mañana, eh. Bueno, tiene que ver con que estamos en invierno. ¿Cómo combate usted el frío? Se pone feo últimamente, sobre todo con los costos que tenemos, ¿no? Pero bueno, dicen que hay que abrigarse. Yo creo que hay que abrigar el entorno, hay que abrigar la casa, hay que poder calefaccionarse y las posibilidades tienen que ser ciertas para ello. Pero más allá de todo esto, qué suerte que estamos una semana más juntos. Hace 18, 19 años que estamos juntos en Pórtese Bien, Sea Animal. Y el otro día fui al programa de Clemente Cancela y me decía, esa frase es una frase que va a quedar en la historia. Bueno, qué bueno, que a uno una frase lo pueda superar en el tiempo, como cuando hablamos de los Pérez García o hablamos de los Pato Vica. Probablemente muchos de los que nos estén escuchando jamás hayan sabido de la existencia de los Pérez García, una familia que en la radio tenía un problema atrás del otro. O de los Pato Vica, que en la década del 50 un señor trajo patos híbridos, pechugones, y a partir de ahí la sociedad adoptó estos términos. Y siempre empezamos con una historia. Y la historia esta tiene que ver con una época, creo que hace como 25, 30 años, cuando yo fui a hacer un domicilio por Vicente López. Usted sabe, yo tengo mi clínica en Vicente López, hace 40 y pico de años. Bueno, allí, en ese domicilio, me encuentro el típico PH de Vicente López, con una escalera que va a un primer piso o un cuartito que está arriba, un patiecito y un ovejero alemán y un salchicha. La salchicha hembra, el ovejero alemán, macho. Y me llamó la atención, y siempre guardo en el recuerdo esa casa, porque a mí me encantan las radios antiguas. A propósito, qué lindas que son, ¿no es cierto? Qué fascinantes que son esas radios capilla. Si usted tiene alguna y le interesa, escríbame, porque me encantan las radios. Pero esa radio tenía un ojo mágico. Y yo sabía lo que era, y nunca lo había visto. Y el ojo mágico es una cosa maravillosa, que permite una sintonía perfecta. Porque cuando usted da vuelta a la perillita, no es como ahora, que en lo digital le marca la 101.5, la 7.10, si usted tiene una radio digital. Antes tenía un palito que iba dando vueltas, y enganchaba, pasaba por la 101.5, en ese caso no había FM, por la 710. Y lo tenía que enganchar justito. Y de repente había mucha fritura, y esos ruidos horribles. Bueno, el ojo mágico se ponía finito cuando estaba bien sintonizado, y se expandía cuando no estaba bien sintonizado, o al revés. Depende de los ojos mágicos que usted tuviera. Pero era una cosa casi verdaderamente mágica. Pero la historia, la historia tiene que ver con que yo le pregunté y le dije, ¿pero cómo, no los tiene castrados? No, dice, le digo, claro, ahora me doy cuenta, siendo la hembra Dashun, o sea, salchicha, y el macho ovejero alemán, es imposible. ¿Será posible? Eso se lo voy a contar al final del programa. Porque ahora, mira lo que me encontré. ¡Gracias! 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 El bichito que viste es un mapache. Es lo que se llama el bandido del callejón. Porque en Estados Unidos, inclusive hasta el reservorio de la rabia, del virus rábico, es el mapache. El mapache es el racún, como dicen ellos. Es verdaderamente el animal semi-asilvestrado que más pulula, inclusive por las periferias de las ciudades, y por algunas ciudades en lugares muy céntricos. Es un bicho, como usted lo ve, muy hábil, con las manos, el tipo muy inteligente. Escuchame, el vínculo con el perro, el pobre perro, ya no sabe qué hacer para sacárselo de encima sin lastimarlo, y el otro sigue haciéndose el gil y pone la mano. Es maravilloso verlo, como también es maravilloso ver el vínculo que nos une con los animales. No te lo pierdas. Sentate, cafecito mediante, matecito mediante, lo que puedas. Sentate bien y no te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que me encontré. El amor en animal es maravilloso. El amor en animal es maravilloso. Sentate bien y no te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que me encontré. Sentate bien y no te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales. Sentate bien y no te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales. Sentate bien y no te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales. Sentate bien y no te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales, mirá lo que te pierdas el próximo minuto de Portes Evidenciales Animales. y me digan que los animales no son sintientes, sufrientes y sensibles. Pero claro que lo son, no tengo ninguna duda. Ahora, nos hicieron la cabeza de distinta manera y la tenemos que ir modificando culturalmente y generacionalmente, por suerte. Ahora, de la nueva generación de cómicos, de la nueva generación de estandaperos, Martín Pugliese es un capo. Trabajamos juntos con Cocosili en la pop, en la 101.5 de Buenos Aires, que tiene sus repetidoras en el interior, los martes. Y en ese momento, ahí me di cuenta que este era un actorazo, pero también es un ser humano muy especial. Fíjate. Hay uno que es un adulto que juega con juguetes de niños. Un tipo como cualquiera de ustedes, ¿no? Agarra juguetes y dice, hola, peques, ¿cómo estáis? Martín, ¿siempre fuiste pelado? ¿Naciste pelado? Nací pelado, crecí con suelo mucho tiempo y después dije, ¿por qué no volver al principio, al inicio? Y me volví a quedar pelado. Me parece que es como una especie de ciclo de la vida. ¿Cómo era Martín Pugliese en la secundaria? Era así, el peor, era el peor. Era el que más hinchaba, pero a la vez me querían los profes y los compañeros. Había como una especie de complicidad general. Eran jodas. Hasta cierto punto aceptabas por los profesores. Hay profesores que me han llegado a tirar borradores para que te des una idea el tipo de complicidad que tenía. Era ese ninja pelota. El tipo de agarrar y decir, Martín, basta, y ¡fum! Me tiraba un borrador, ponele, para... Y ese tipo de cosas pasaban muy seguido. ¿Y en la intimidad Martín Pugliese es alegre? Es alegre, pero mitad y mitad, digamos. Sí, obvio, como todo el mundo, no vivís jodiendo. Es decir, que tenía en ese momento de lo que era el secundario muy poca introspección, cosa que he ganado mucho con el tiempo. Entonces ahora tengo momentos de mucha seriedad, digamos, que me quedo pensando, escribiendo. Me gusta leer mucho, escuchar música. Me gusta mucho La Soledad también. ¿Qué te ves? Y Filosofía me gusta mucho. Me gusta ahora actualmente Sisek. Después Novera, lo que se pueda leer. No soy tan bueno siguiendo. Sí, cuando me gusta un autor, lo sigo un poco. Por ejemplo, qué sé yo, se puso de moda Murakami. Me leí como ocho libros de él. No leo muchas cosas de humor, contrario a lo que se pueda pensar. ¿Ni ves humor tampoco? Veo ahora un poco más, pero había dejado de ver. Durante mi primera etapa de formación como comediante, veía mucho humor. Veía a Woody Allen, a Monty Python, a escuchaba Le Lutier. Yo hay algo que no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el stand-up y el monologuista? Ninguna, prácticamente. ¿Qué te harías, por ejemplo? No, y era... ¿Era un monologuista? ¿Era un stand-up, pero? Claro, en paralelo en Estados Unidos había comediantes así en ese momento. Acá se cortó la tradición en un tiempo. Aparecieron los contadores de chistes, más desde la tradición. Y el contador de chiste lo que hace a veces es... Pueden ser muy buenos, malos, excelentes. Pero lo que hace es que se apoya en un estereotipo ya construido por lo social. Sí. El gallego es gruto, ponele. Es una premisa... El sordo escucha mal y... Es una premisa que no creó él. Agarra esas premisas y hace chistes. Puede inventarlos o no sobre esa premisa. El comediante de stand-up inventa muchas veces premisas. O sea, la primera parte de lo que es la construcción de un chiste. Y las hace más personal. Es más personal. Y el monologuista al estilo Pepe Arias tenía como esa cosa, por ahí. Verdaguer. Había comediantes en Estados Unidos que fueron los que después siguieron en el Bodeville y se formó el stand-up. Acá se cortó eso. ¿De qué laburaste antes de ser comediante? ¿De algo? No, yo creo que fui comediante en el secundario ya. Ahí me di cuenta y que me gustaba el teatro. Entonces empecé a estudiar teatro. Y teatro de humor. Entonces ahí conocí a Le Luthier y ahí empecé a meterme en ese mundo. Seguí inmediatamente de terminar el secundario me metí en el Izer. O sea que ya sabía que quería hacer algo en los medios. ¿Qué estudiaste en el Izer? Locución. Locución. Y entonces ahí me di cuenta que era comediante porque me iba mal en algunas cosas, pero se reía. ¿Te recibiste de locutor? Sí. ¿Cuántas piedras tenés? Dos. ¿Cómo es Martin Gulli ese como papá? ¿Cómo te ves vos como viejo papá? Yo creo que soy un buen padre. O sea, con mucha culpa, muchas falencias. O viste que a veces decís, bueno, le saco por acá pero les voy a dar todo por acá. Entonces en tiempo, hay días enteros que vuelvo tarde, ponele, porque tengo shows y demás. ¿Te da culpa eso? Sí, muchísimas. Entonces al otro día digo, bueno, mañana no quiero ni atender el teléfono y vamos a estar todo el día jugando. Entonces me gusta mucho hacer historias, digamos, es como... ¿Qué edades tiene? Tienen cinco Pedro y Juana tiene nueve. Entonces hay edades en donde vos ves como que son súper creativos, Juan. Totalmente. Laburan con las historias, agregan, cambian. ¿Y Martin Gulli ese de chico tenía perro? Sí, tuve. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Mirá, la primera que tuve se llamaba Josefina. ¿Josefina? José le decíamos, una perra muy chiquitita. ¿Josefina? ¿Cuando vino? Que recuerdo que tuvo infinidad de crías durante toda mi infancia. Era todo el tiempo sentir que tenía cría, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaba mucho, me acuerdo mucho los cinco años míos, seis años míos, yo quería ser veterinario. Así que... Mirá vos. Entonces a mí me preguntabas, ¿qué querés ser? Mi primo, Raulito, quería ser aviador, yo quería ser veterinario. Y era, cada vez que la perra tenía cría, era ir al galpón donde siempre estaban las crías y era tocarlos, acariciar. Y pasaba horas acariciando a esa perra. O sea, me acuerdo de horas y horas. ¿Josefina es la que te marcó? Sí, una perra chiquitita así. ¿Martín qué edad tenía ahí? Y seis años, siete. Después, cuando me mudé a los polvorines, a los diez años, ahí tuve los primeros perros que tuve conciencia y fueron como propios. Que fue ninfa, una perra ovejero medio cruza y una de sus primeras crías que tenía a Sultano, otro perro. Ese se murió, me acuerdo, dándole con una cuchara agua en la boca a los últimos. Que ya no quería ni tomar ni abrir la boca. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo desde los diez años hasta, te digo que a los veintipico, lo tuve como diez, doce años ese perro. Recuerdo el momento en que murió todo, cuando lo enterramos fondo grande, lo enterramos. Debe haber un montón de perros enterrados en el fondo. Sí, en el fondo de todas las casas. Sí, sí, sí. En el fondo de todas las casas. ¿Y ahora, Martín? ¿No hay perro ahora? No, no hay perro. ¿Te lo piden los pibes? Me lo piden y estoy transando ahí con mi señora, con mi compañera. No es nada perrera, nunca tuvo mascota. Hasta que aparezca el plumero. Es lo que yo digo, pero ella dice, pero, ah, y ella tiene el argumento de, pero voy a tener que terminar atendiéndolo yo. Yo la miro, lo miro a mis dos hijos y un poco sí, yo también, obviamente, nos vamos a tener que acercar con nosotros. El tema es, la casa es chica y hay que pensarlo, pero es como que el argumento lo tengo que buscar por algún lado. O vamos a una casa más grande o tenemos un perro muy chiquito, que ahí te tengo que consultar a vos. Cualquiera de las dos son posibilidades. Por ahí un perro muy chiquito se la banca adentro. Si le dedicas tiempo, sí. Sí. ¿Te diste cuenta hace mucho que había un Martín Pugliese que la gente reconocía? Fue muy paulatino y todavía lo es. Y es como una especie de, yo le digo a mi hija, porque mi hija piensa que yo soy famoso porque hay algunos padres del colegio que me conocen. Yo le digo, no, una cosa es ser famoso y otra cosa es trabajar en los medios. Yo trabajo en los medios, no soy famoso. Entonces, es como, pero hay guetos o lugares o momentos o, sí, lugares donde recorro, en donde por ahí te conoce mucha gente. Te paran o te piden fotos o esto o lo otro y lugares donde podés pasar lo más desapercibido que se te ocurra. Entonces, es como que me fui dando cuenta muy de a poco y no fue algo, digo, impactante para mí. Teatro, radio o tele? Teatro. 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 Segundo radio, después tele. Por último tele. Sí, por último tele. ¿Cómo se despediría el perro de Martín Pugliese del doctor Romero? ¡Gracias, doctor Romero! Gracias, Martín. Las mamás sabemos que el amor por nuestros hijos no se termina nunca, pero muchas veces todo lo que les damos no alcanza. Maternil Ford es la bebida láctea formulada para aumentar la energía de los cachorros y es ideal para ayudar a mamás preñadas y lactantes. El organismo absorbe fácilmente las vitaminas y proteínas que brinda Maternil Ford para que puedan salir a correr y a jugar sanos y fuertes. Además, Maternil Ford contiene un ingrediente secreto, amor maternal. Maternil Ford, un complemento de amor para perros y gatos. Llegó Leek, el primer complemento líquido del país para perros y gatos. Leek cuida nuestra salud y además sirve para que nos hagan masajes. Leek, era hora de que nos dieran una bebida como la gente. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, compasto sintético y paño desechable. Para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Tu perro ya no es el de antes. Le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones. Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Esta es mi perra, morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor. Que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Pets Protector. Edición especial Dr. Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector. Un producto de Laboratorio Sobet. Qué bueno el recuerdo de Martín Pugliese a Pepe Arias. Yo a Pepe Arias lo vi en el cine. Pero a Verdaguer lo vi en el Bauen. Hermoso Hotel Cooperativo de Buenos Aires. Empresa recuperada. Donde lo vi con Mario Clavel y con Garay Cochea. Vos te imaginás un espectáculo de Mario Clavel. Un genio de la música. Que tiene los boleros más impresionantes. Verdaguer y Garay Cochea. Que todavía anda dando vueltas por allí. Y me lo encuentro a menudo en Argentores con noventa y pico de años. Y la otra referencia, o digamos la referencia fundamental, la hace en función de su estilo. Cuáles son lo que él mira para ser quien es. Y para ser quien sos, tus animales también son parte de tu entorno. Y me preguntás sobre sus dolencias o sus enfermedades a través de tu consulta. Vamos a ver la consulta express. Hola doctor Romero. Tengo una bull. Y mirá que tiene. Le salió todo como una alergia. Es todo en las patas. ¿Qué le puedo dar? Nada. Sefalexina. Nunca le pasó esto. Tiene un año y medio. Solo de esa pata. Muchas gracias. Vos me preguntás con respecto a tu perra Bull Terrier de un año y medio. Que empieza con lo que vos llamás una alergia en las patas traseras. Probablemente sea blanca. Y el Bull Terrier es muy sensible a una patología muy prevalente. De una patología que se llama atopía. La atopía es una alergia que no tiene cura. Pero que sí tiene alivio. Y tenés que recurrir a tu médico veterinario de confianza. Para que te dé el tratamiento de sostén necesario. Para que el animal tenga la mejor vida posible. Repito. Año y medio. Casi seguro que está empezando a tener este tipo de patología. No te lo puedo decir a la distancia. No te lo puedo decir ni siquiera viendo la lesión que se genera en el animal. Hay una serie de preguntas y una serie de estudios para realizar. Que tu médico veterinario de confianza con seguridad va a poder llevar a cabo. Una consulta más por favor. Doctor Romero, soy Silvia de Santa Teresita. Quisiera hacer una consulta. ¿Por qué mi perrito come tanto? Tiene tanta ansiedad. ¿Tendrá algún problema? Gracias doctor. Un beso. Qué bueno Silvia estar ahí en Santa Teresita y vivir en Santa Teresita. Tu perro tiene una ansiedad importante. Bueno, te recomiendo algo que se llama comelento. Que es un comedero que tiene una cierta dificultad para que el animal tome el alimento balanceado. Entonces, enlentece claramente la capacidad alimentaria del animal. Es decir, come más lento porque no tiene otra alternativa. Si no, no puede comer. Come lento. Acordate, existe. Búscalo en internet. Si no lo tiene tu veterinario o tu pet shop. Bueno, Centro Pet, por ejemplo, lo tiene y te lo manda a Santa Teresita cuando vos quieras. Y nos vamos ahora a otra médica veterinaria, a Marta Herbera Abad, esa experta de nutrición y alimentación animal que estuvo en la Argentina y le preguntamos, por ejemplo, sobre la alimentación para animales diabéticos. La estrategia nutricional en un animal diabético va a ser diferente para el perro que para el gato. Porque las diabetes que sufren son diferentes. En el perro tenemos una diabetes la más frecuente tipo 1 o insulino dependiente. En estos casos, muchas veces, la dieta me va a ayudar a controlar la glicemia, pero no tengo normalmente que cambiar de dieta. Lo más importante es ajustar bien la insulina y dar una dieta siempre lo más constante posible. Es decir, en el mismo momento, el mismo día, el mismo momento del día, las mismas cantidades, si voy a dar premios, siempre los mismos premios, acompañarlo de la insulina antes o después de las comidas. Esto es mucho más importante que la composición de la dieta en sí. Luego sabemos que enriquecer dietas en fibra puede ayudar a controlar la glicemia. En el caso del gato es diferente, pero también enriquecer en fibra o enriquecer en proteína va a ayudarme a controlar esta glicemia. Sin embargo, en el gato lo más importante es luchar contra la resistencia a la insulina, que es lo que causa la diabetes, que es tipo 2. Es de insulina resistente. Tratarlo con insulina y luego intentar perder peso, porque normalmente la obesidad es el factor de riesgo principal en nuestros gatos para que desarrollen diabetes. Perdiendo peso, tengo números de poder remitir o no necesitar insulina en estos casos. ¡Suscríbete al canal! Pets Protector, edición especial Dr. Romero, es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta, estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Sobet. Esta es mi perra, morocha, pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero, creada pensando en nuestros perros. ¿Tu perro ya no es el de antes? ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. ¿Tu perro hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable. Para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa. Compaño Pet. Y nos vamos a nuestro consabido segmento de acuario. Cuestión de peces. ¿Cómo se contagian las enfermedades los peces? ¿A través del alimento? ¿A través del agua? ¿O a través de las plantas? ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe. Permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe. Una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe. El Flotting de Chulet. Tu perro ya no es el de antes. ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor. Y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable. Para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos. Y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Llegó Leek. El primer complemento líquido del país para perros y gatos. Leek cuida nuestra salud. Y además sirve para que nos hagan masajes. Leek. Era hora de que nos dieran una bebida como la gente. Cuestión de peces. ¿Cómo se contagian las enfermedades los peces? ¿A través del alimento? ¿A través del agua? ¿O a través de las plantas? A través del agua. Porque ellos viven en el agua. Y cualquier microbio. Cualquier secreción. Es liberada al agua. Y pasa de un animal al otro. Generando una verdadera epidemia. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe. Permite una más equilibrada alimentación. Porque es el mejor. El más completo. Y además flota como ninguno. Peixe. Una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe. El Flotting de Jullet. Llegó el momento de la despedida. Y en el momento de la despedida. Cabe el final de nuestra historia. La historia había empezado con un PH en el cual había una radio con ojo mágico. Y había un perro daschul, un perro salchicha. En realidad una perra salchicha. Y un macho de ovejero alemán. Que yo le dije al dueño. Claro, no los castró. Pero difícilmente tengan cría. Y él me contestó. Y no me voy a olvidar nunca. Seis veces tuvieron cría. Y la pregunta fue. ¿Y cómo hicieron? La hembra cuando está en celo, cachonda diríamos. En el momento óptimo se sube al cuarto escalón de la escalera que llevaba aquel cuartito famoso del primer piso. Y el perro entonces puede aparearse. Y tuvieron siempre cachorros sin dificultad. Esto no quiere decir que esté bien. Esto quiere decir que es una anécdota rara que me tocó vivir en la vida. Y que estos son algunos de los animales que me hicieron hombre. Porque calaron en el recuerdo. Y lo puedo compartir hoy con ustedes. Como puedo compartir también los sábados de 3 a 6 de la tarde en AM710. Nos podés escuchar por la aplicación del teléfono celular. No tenés excusa. Me decís vivo en Salvador Maza. Bueno, bajás la aplicación a tu teléfono celular de AM710. Y nos escuchás en el teléfono celular. Estás en la compu o estás en la tablet. Por internet nos podés escuchar también en vivo por AM710 o por las repetidoras. Radio 10 de 3 a 6 de la tarde en Animales de 10. Y los domingos también nos podés escuchar por el celu o por internet o directamente por la radio. En 101.5 Pop. Y todas las repetidoras del país en Como Perros y Gatos. Gracias por estar allí semana tras semana. Gracias por hacer de esto una cita obligada, consabida. Como si fuera algo de culto el estar juntos. Y no se olvide. Pórtese bien. Sea cada día más animal. Conviene. Hace bien. Sea cada día más animal. 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 Gracias por ver el video.